Hola, mi nombre es Encarnayor y te doy la bienvenida a este directo en el que me voy a unir a mi compañera Alejandra Mosquera de nuestro mundo Montessori, espero haberlo dicho bien porque a veces los nombres se me pueden escapar, estoy esperando a que se una Vamos a hablaros sobre esas personas de 6 a 12 años que están en nuestra vida, en nuestro caso, en el mío, por la maternidad en el caso de Alejandra de nuestros momentos Montessori, si lo he dicho bien, aquí está Bueno, pues eso, vamos a hablar de esta etapa tan maravillosa que es la etapa de 6 a 12, esta etapa en la que nuestros hijos e hijas e hijes pasan pues a convertirse en unos adolescentes, o sea, es 6 a 12, luego adolescencia y luego son adultos Bueno, a ver si se puede unir, se la voy a ver si ve la invitación porque esto se quema con un pelín de retraso Bueno, a ver si estás y te puedes unir, espero que sí, que nos está dando mucho lío Insta en estos días ¿Qué me dices? ¿Te puedes unir a Alejandra o no? A ver, ¿cómo va esto? Bueno, bueno, venga, cancelo, la invito de nuevo Bueno, ya sabéis que estás, estás dentro, estás conmigo, sí, te veo aquí y yo te envío la invitación pero no te debe estar saliendo, así que me dice que no te puedes unir Vale, genial, bueno, pues te vuelvo a invitar otra vez y si no funciona, pues me pides tu invitación Bueno, eso, no sé si... ¡Ah, estás por fin! ¡Bien! ¡Hola, Alejandra! ¿Qué tal? ¡Bienvenido, Alejandra! ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en esta tarde de viernes y por fin Instagram nos ha conectado Bienvenida, bueno, Alejandra, yo reconozco que te he conocido ahora gracias a el bundle del que las dos somos autoras y bueno, ha sido un enorme placer, los días que llevo hablando contigo, pues me encanta, o sea, me está encantando pues, bueno, como te estás comunicando conmigo y tal o sea, me parece una pasada y es una suerte coincidir con personas que, pues en las que te sientes como en casa, ¿no? con unas pocas comunicaciones que hemos hecho, así que encantadísima de tenerte aquí y bueno, cuéntanos un poco quién eres y qué haces tú en este bundle educativo de verano que ha guiado, bueno, pues aquí está Miriam, que ha sido la organizadora que nos ha unido de tu guía Montessori y entonces, o sea, me gustaría que te presentases un poquito a mi comunidad que mi comunidad, bueno, pues aquí te estarán viendo, ya me tienen vista así que cuéntanos un poco, Alejandra Claro, por supuesto que sí Buenas tardes, Encarnas, un placer estar aquí contigo Muchas gracias por tu invitación Muchas gracias por abrir tu casa ¿Por qué? ¿No? Nuestro Instagram es nuestra casa Muchas gracias por abrir tu casa para recibirme Y también, yo también te voy a ser sincera Yo también te conocí Pero eso que es el bonito del bundle Que favorece esas oportunidades para que nos conozcamos Porque, claro, tú vas a decir Ah, pero yo ya estoy aquí en Instagram hace un tiempo, no sé qué Y también sigo a fulana y sigo a ciclano Que seguro que tú lo conoces Ya, pero lo que pasa es que las redes sociales Últimamente, ellas cambiaron tanto Que perdemos la visibilidad Entonces, muchas veces no conozco personas Y ahí cuando surgen esas oportunidades Del bando y tal Ah, pues mira que interesante lo que es esa chica Ah, mira, no conocí ese chico Y qué guay lo que se dedica Y tal Sirve para eso Para que acabamos nos conociendo Porque las redes sociales al final No son redes sociales Son redes publicitarias Bueno, bueno Yo sigo pensando A mí esto me sigue pareciendo como Pues bueno, como si fuésemos un barrio digital Y al final cada una Tendemos a relacionarnos con personas de nuestra ciudad O sea, que al final nos quedamos como En un entorno como súper chiquitín Y con la toda O sea, es como las personas que viajan Y pues ahora lo que nosotras estamos haciendo Es como un súper viaje Estamos haciendo un viaje Pues a diferentes lugares del mundo Como puede ser el mundo de Alessandra El mundo de Encarnayor y su comunidad O sea, nos estamos trasladando Vamos de países en países O sea, como si nosotros fuésemos pequeños países O pequeñas ciudades En las que pues eso Las personas están aquí Conviven en esta comunidad Y bueno, pues ahora viene una invitada Creo que esto debería suceder más Haya Vander por medio o no Yo creo que esto al final es la vida En la vida sí que nos gusta visitar diferentes ciudades Y a mí pues me encanta Que tú estés visitando mi pequeña ciudad Mi pequeño barrio digital Y como lo dejo es dinero en Emilian Se lo cojo prestado Y mola Mola porque al final pues hay como Diferentes puntos de vista de la vida Y en este caso pues nosotras hemos confluido Pero yo por ejemplo no toco mucho El tema de Montessori Que es el que más tocas tú Yo hablo más de la parte que es de la maternidad De la madre propiamente dicha Y bueno, tú ocupas esa parte que es Montessori Y bueno, he visto que te dedicas justo a la etapa 6-12 No sé si abarca todo exactamente Sí, eso es Como te estaba contando Pues yo era periodista Yo trabajaba en un periódico en Sao Paulo Yo no soy profesora No soy del mundo de la educación Es más, si alguien me hubiera dicho Que me iba a dedicar a lo que me estoy dedicando hoy Hace 20 años Yo iba a decir Que me estás contando Yo no me lo iba a creer Porque era una persona completamente distinta ¿Qué pasó? Que conocí a mi marido ¿No? Mi marido es español Nos casamos Vine a vivir aquí Tuve mi hijo Tuve un montón de problemas de lactancia Pero el bueno de haber tenido un montón de problemas de lactancia Es que ellos me presentaron el mundo de la crianza respetuosa Y de ahí, para conocer a Montessori Fue un saltito ¿No? Fue algo así que creo que fue casi como una consecuencia ¿No? ¿Y por qué decidí dedicarme a Montessori? Unidas por nuestras Unidas por nuestros hijos ¿No? Efectivamente Totalmente Los niños nos acaban transformando de una manera ¿No? La maternidad es algo que nos remueve tanto ¿No? Yo vine a vivir a otro país Y yo siempre digo que Cambiar de país Y ser madre O ser padre ¿No? Son las mayores experiencias que un ser humano puede tener Porque te remueve un montón ¿No? Y te cambia completamente de manera de ser ¿Puiste mamá llegar aquí o ya estabas instalada? ¿Perdón? ¿Puiste mamá justo cuando llegaste a España O ya llevabas aquí un tiempo? No Yo ya llevaba un tiempo Yo llegué aquí en España en 2004 Y mi hijo nació en 2010 Entonces ya llevaba como 6 años Ya llevaba bastante tiempo Pero sé que siempre es un choque ¿No? Siempre es algo que tienes que adaptarte Y todo Entonces A principio Cuando yo conocí Montessori Mi hijo tenía 2 años Y bueno Yo empecé a hacer con él en casa Y tal Y tenía en aquella época Un blog en portugués Y compartía algunas cositas Así Pero luego cuando mi hijo Entró en la etapa Que nosotros en Montessori Le llamamos el segundo plano ¿No? Que es esa etapa de primaria De 6 a 12 años Yo encontré un vacío muy grande Porque no había información Sobre esa etapa En español Nadie hablaba sobre Montessori De 6 a 12 años Solo hablaba en Estados Unidos En Estados Unidos Sí había muchas cosas Pero en España no Y como por suerte Yo hablo inglés Y entonces tuve que hacer Un trabajo primero De autodidata ¿No? Entonces Empecé a leer Lo que decía Eran Esencialmente Homeschoolers Porque tampoco Las guías De 6 a 12 años Comparten su conocimiento Quien comparte más Son las homeschoolers ¿No? Entonces Fue gracias a ellas Que yo pude aprender Un poco De Montessori 6 a 12 Y seguir dando a mi hijo Hasta que me formé Me formé como asistente Montessori Con la AMI Que es la Associación Montessori Internacional Que fue creada Por la propia María Montessori Me formé Como asistente Durante la pandemia En 2020 ¿No? Entonces Y En 2016 Yo empecé A escribir Nuestros momentos Montessori Que era un blog Normal Como existían muchos Y en aquella época Que tú ibas compartiendo Las cosas que hacías Con tu hijo en casa Y tal Era una época Muy distinta Lá de hoy Cuando los blogs Todavía no eran Profesionales No era nada Eso que existía hoy Yo soy muy jurásica Entonces A principio era eso Era para compartir Lo que yo hacía Conmigo Y tal Pero luego vi Que había personas Que entravam En contacto Conmigo Y me decían Ay, qué bonito Ay, yo tampoco Conozco Montessori César 12 Quiero saber más Entonces Vi que Juli Hay gente Que quiere saber Hay gente Que también Gente que habla Espanhol Espanholas Argentinas Colombianas Etcétera Que también Querían saber Sobre Montessori 6 a 12 Entonces Yo fui por ahí Entonces Me especialicé En esta área Y Y también No solo Porque había Un vacío Pero porque En mi Modestísima Opinión Es la etapa Más bonita De Montessori La etapa De 6 a 12 Porque María Montessori Ella da un giro De tuerca Muy radical Y lo que nosotros Comprendemos Cuál es ese giro Que se produce En este En este momento Pues sí Yo te lo he leído En tu recurso Del Bundel Pero quiero que Se lo cuentes aquí O sea Algo así Un flash De cuál es ese giro Más importante Porque además Yo no soy experta O sea Yo conozco Montessori Para aplicarlo En mi casa Las cosas como son Porque se cambia De nombre Incluso O sea Es una etapa O sea Bueno ya Se llama distinto La etapa Pero una es la mente Un tipo de mente La mente absorbente Y se cambia Si no me equivoco Corrígeme tú La mente Razonadora Y se cambia Y se cambia Y se cambia Tan radical Que tú ves Y que has expresado En tu recurso Del Bundel Que yo O sea Puedo decir Que me ha encantado Me encanta Como está Súper resumido Que nos dice Mónica Que ella está empezando Y tiene mucho miedo De esta etapa Bueno Pues a ver O sea Me reconozco Que leer a Alessandra Alessandra Mosquera Que es ella Que está aquí Me ha supuesto Un relax O sea La he leído Y me ha dado O sea Paz 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 En el corazón Y de hecho O sea Le he preguntado ¿Te importa que diga Que tú también Que haces O sea Estamos hablando Del Bundel Pero me gustaría decir Que ella también Hace mentorías Y que Para familias Para esta etapa Concretamente Pero bueno Eso Y me ha dicho Sí, claro Puedes decirlo Bueno Ahora que os lo cuente ella ¿Cuál es este cambio Unas palabras Que se producen? Bueno A mí me ha encantado Leerte Vaya O sea Que ahora Escucharte Muchísimas gracias A ver Voy a explicar Muy rápidamente Porque en mi ebook Que está dentro del Bundel Lo explico mejor Pero para que el público Compreenda Lo que queremos decir Cuando los niños nacen Hasta los seis años Esos seis primeros años De vida En Montessori Dicimos que es la etapa De la mente absorbente ¿Por qué? Porque el niño Él tiene un cérebro Que tiene una neuroplasticidad Muy fuerte Esa que la vela historia Que los niños son esponjas ¿No? Que ahí yo explico Que la verdad No es que solo son esponjas Es que ellos se transforman No es solo absorber Es que ellos se transforman En aquello que los absorbe Es mucho más fuerte ¿No? Entonces Esta etapa Dura seis años Cuando el niño Passa No tiene que ser Exactamente A los seis años Puede ser A los cinco Puede ser A los siete Cada individuo Es un mundo Pero bueno Cuando son más o menos Dos seis años Entonces el niño Da un salto En su desarrollo Y su cerebro Él pasa también Por una nueva etapa Y entonces Todo lo que es Esta parte Del cerebro prefrontal Del córtex prefrontal Él pasa A sufrir Una aceleración En su desarrollo Muy fuerte Que va a seguir En la adolescencia Y tal Tarda 25 años 27 años Para terminar De formar el cerebro Pero es la hora Que empieza A dar un salto Entonces ¿Qué ocurre? Que el niño Cambia muchísimo Entonces Antes Era un niño Pequenito Que estaba jugando Que era muy Muy cariñoso Muy amoroso Que era Más o menos Fácil Dependiendo de mí Más o menos Fácil Estar así Con él Cuando viene Esta etapa De primaria Que corresponde En la escuela Tradicional A la etapa De primaria Entonces Ellos Ahora Ellos Son mucho Más intelectuales Ellos Passan a tener Un pensamiento Lógico Ellos Son capaces De abstraer Entonces Es natural Que como Ellos están Passando Por este momento Que empiece A cuestionar Cosas Que nosotros Como madres Como padres A veces No tiene que ser Siempre Pero a veces Podemos Reaccionar mal E interpretar Que el niño Pues ¿Qué me estás Diciendo tú? Mira cómo Hablas conmigo Es que me está Desafiando ¿No? O entonces Son aquellos niños Que no paran De hacer Preguntas ¿No? Y eso También agobia Mucho Las madres Por ejemplo Mamá ¿Por qué Que ocurre El eclipse? ¿No? ¿Cómo Que la luna Se encuentra Con el sol? Mamá ¿Por qué Cuando vamos Estamos en la playa? Mamá ¿Por qué Ahora estoy Mirando El mar Y el mar Es azul Pero cuando pongo El agua Aquí en mi cubo El agua Es transparente Mamá ¿Por qué Que cuando salimos A la calle Vimos Vimos a esa gente Que está ahí Pediendo dinero Es que ellos No tienen casa ¿No? Ellos no paran De pensar A mí me preguntaron Cuando iba a ser O sea Me dijo El de siete Me dice Mamá ¿Cuándo va a ser O sea Cuando es el momento De las castañas Y por qué No hay castañas Ahora Y podremos Coger castañas Con los guantes De la nieve Y yo Pues ¿Tú qué crees? Bueno Que esto también Lo dices tú ¿No? El de Bueno Pues que contestarles Quizás también Con el Tú qué crees ¿No? Que a veces A todo Todo O sea Yo de verdad Yo no puedo Contestar a todo Claro que sí Es natural Es lo que yo siempre digo Nosotros no somos Alexa No somos Siri No tienen que dar Las respuestas Para todo Pero sí Tenemos que escuchar Tenemos que escuchar La pregunta Acompañar Y si tú no sabes contestar Pues entonces tú le puedes decir Wow Eso es muy interesante Vamos intentar descubrir juntos ¿Qué te parece? Vamos a buscar la respuesta Y ahí es el momento De buscar algún libro Algún recurso Yo siempre digo Primero para buscar libros Libros de papel ¿No? Porque así El contacto con el niño Es algo que nosotros estamos perdiendo ¿No? El contacto con el libro De papel Y es importante Por varias cuestiones De desarrollo ¿No? Y tener ese contacto Con la letra Escrita sobre papel Y todo eso Y Montessori Y Montessori Se lleva eso muy en serio Eso ocurre Porque ellos no tienen otra cosa ¿No? Y no tenías eso Que falta esa parte De Como de permitir Las Las exploraciones Como Hasta los seis años Se permitía O sea Yo lo veo ¿No? En Bueno En amigos Y así ¿No? Que hasta los seis años Se les permite jugar Son niños Tal Luego una vez que entran En primaria Ya es como que O sea Muchas actividades O sea Yo veo Bueno Siguiendo los horarios tradicionales ¿No? Que es de Nueve de la mañana A dos de la tarde Y después También actividades Incluso algunos peques Comen en el cole Después Más actividades ¿No? Es como Yo no sé muy bien Por qué Esta corriente De Que en esa etapa Justo De seis a doce Tengan que hacer Todos los másteres Del universo Los niños O sea A mí Es como que Se me escapa Se me escapa Terebralmente Digo Pero si es que Esto es inviable Para hacer O sea Hay niños Que yo creo Que van a tantas cosas Que yo he hecho En cuarenta y dos años Y van en un año ¿Sabes? En el mismo año Van a todas esas actividades Como para aprender Que es O sea De todo ¿No? Y como Yo digo Que parte Del niño real Está siguiendo esto ¿No? Claro Pero se han preguntado A esos niños Porque O sea Quiero decir Que si dos deportes Que si las clases De un instrumento Del otro instrumento Que si O sea Yo digo O sea Tienen Más que presidente De España Exactamente ¿No? Hay un gran problema Y eso ocurre en España Y yo creo que ocurre En todas las partes Del mundo Que los padres Que los padres No están conseguiendo Dar cuenta ¿No? Yo parto siempre Del principio Que ninguna madre Ningún padre Se desperta Y va a decir Ah Hoy No voy a hacer No voy a hacer caso A mi hijo No quiero más Jugar con mi hijo Voy a pasar de mi hijo Yo no creo Que nadie Pensa eso Lo que pasa Es que estamos Todos muy Estresados Muy Presionados La economía La política Todas las Estamos viviendo Una conjuntura Que nos está Pasando mucha fatura Y pasa fatura A los adultos Y los adultos Pasan los niños Y por desgracia Es así ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Que los padres Tienen que trabajar Los padres Tienen que trabajar Entonces Meten los niños En un montón Estres escolares Estres escolares Estres escolares Que quiero dejar Una cosa clara En carne Rapidito No tengo Nada en contra Con las Estres escolares Yo quiero dejar Eso claro Porque una vez Me han dicho ¿Qué tienes tú Contra las Estres escolares? Yo no tengo Nada No tengo Nada en contra De las Estres escolares Mi hijo Hace natación De unos tres años Yo no tengo Nada en contra De las Estres escolares Bueno Yo contra Las Estres escolares En general No Contra tantas Estres escolares Yo sí que tengo Cierto Yo O sea Alessandra No por Digo usted Pero yo En carne Sí La verdad Es que me parece Too much O sea Me parece demasiado Para O sea Quiero decir Me parece demasiado Para lo que Porque creo que al final No sé Corrígeme tú si me equivoco Porque igual No Esto es una creencia mía Creo que al final O sea Hace que no te centres En nada ¿No? O sea Hace que quizás Quizás Imagínate Yo quiero estar explorando No sé cómo decirte Pues la natación Pues es Exploro la natación Y a fondo ¿No? Pero si hago natación Badminton Volleyball Y piragüismo Pues al final Es que son cuatro disciplinas Los cuatro son deportes Pues al final O sea Es como No puedo estar mirando técnicas De uno Quiero decir Porque todas las personas Al final El juego es físico Pero también tienen Sus intríngulis ¿No? O sea El juego Los deportes Tienen su historia Entonces Yo digo Yo no sé si en un cerebro Tantas Tantas cosas Caben al mismo tiempo ¿Sabes? Claro 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 Exatamente Es eso Es lo que me refiero El problema Es cuando tú Colocas demasiadas Estos colares En un niño Porque no deja De ser un niño Y Y eso también Es un estrés Que va a pasar para él Es lo que bien Tú has dicho Al final Él no va Ni aprovechar La natación Ni aprovechar Las clases de inglés Ni aprovechar No sé Piano No aprovecha Porque solo Ya Solo está haciendo Cosas Para ocupar El tiempo Y ya Ni sabe Por qué Él está haciendo Y eso es una pena Eso es una pena Entonces Los extroscolares Sí Pero de preferencia Que no sean muchas Porque el niño También necesita Descansar Él ya pasa muchas horas En una escuela Y necesita Descansar Y que sean Estros escolares Que le guste Que le va Añadir algo Porque mucha gente También piensa Ah, le voy a colocar Inglés Porque Tiene que saber Inglés Para trabajar No debería ser Nuestro primer pensamiento Apuntar nuestro hijo En una academia De inglés Yo sé Que quiero apuntar A mi hijo En una academia De ingles Porque quiero Que un día Él sea capaz De hablar Con un norteamericano Con un inglés De los pequeños Porque uno de mis hijos El pequeño Dice que quiere aprender catalán Para hablar con la gente Que habla catalán O sea, no Es solo para eso Entonces, bueno Pues al final Es un poco O sea, dices Bueno Pues yo Mi marido sabe catalán Yo no Por ejemplo Yo nunca lo he Lo he usado Para comunicarme Con otras personas Pero eso Que al final Es un poco El para que te sirve Y para mí Esto es seguirles Seguirles a ellos Que si lo hacía antes Ahora Yo sí reconozco Esa parte Que tú has comentado De que es un poco Más difícil O por lo menos Esa es mi O sea, es como que Antes me era más fácil Yo ponía Pues mi cuerpo ¿No? Mi cuerpo y alma Y presencia Y ahora no sirve Con que pongo O sea, no sirve Sí sirve Pero no Es como que Necesitan más de mí Y yo sí que noto Que eso a mí Como adulta Me ha Me ha puesto Tú estás tocando En dos temas El primero El tema de ser Más difícil Más fácil ¿No? En la verdad En Montessori Dicimos que el segundo plano Esa etapa de los 6 a 12 Es la etapa calma Llamamos de etapa calma ¿Por qué? Porque si comparas Con la primera Y con la tercera Que es la etapa De la adolescencia Son etapas De muchísima Transformación Física Y psicológica Son etapas Mucho más fuertes Y la etapa De los 6 a 12 Y también luego Después de los 18 años ¿No? Son etapas Más tranquilas Porque el niño Es una etapa calma Yo siento que es Incluso una etapa peor Porque antes De él leer un bebé Yo dejaba allí Y vale Ahora no Ahora él me viene Y me para De hacer preguntas O entonces parece Que tengo un abogado En casa Es como que se le suelta La lengua Yo decía Cuando mi hijo Cuando mi hijo Cumplió 6 O 6 y pico O 6 y medio Fue Pues eso Desde hace unos meses Antes de los 7 Vaya Y empezaba Hablaba como Y yo digo Pero esto ¿Qué es? O sea De repente Es otro Tinto O sea Porque empezaba A hablar Como muchísimo Muchísimo Y ahora es que No caía Ni debajo del agua Claro Y aquí está Entonces Por eso que he criado El programa personalizado ¿No? Que es mi mentoría Porque era algo Que yo sentía Que la gente Me comentaba mucho Y decía Es que Es que mi hijo Yo no lo aguanto Es que no para de hablar Es que es muy absorbente Es que no sé qué Que no sé Cada una me traía Unas historias Y yo pensé Entonces Por eso que decidí Y es lo que yo digo A mis alunas A mis clientes Yo digo Mira Tienes que Primero conocer A tu hijo Tienes que saber Que él está pasando Ahora Que características Tiene Que transformaciones Está pasando Y que él va a necesitar De ti ¿No? Porque él ya no es Más de anillo Pequén ¿No? Otro día Yo estaba hablando Con una posible cliente Que entró en contacto Conmigo Que decía Que estaba teniendo Muchos problemas Con su homeschooling Pero cuando le pregunté ¿Y qué haces tú exactamente En el homeschooling? Y cuando él empezó a contar Eran atividades De niños pequeños Y yo le dije Y la niña Ya tenía seis años Y yo le dije Mira Tu hija Ya tiene seis años Eso que tú estás haciendo Para él Ya es muy pequeño Ahora Ella necesita Otras cosas Y es por eso Y es por eso Que no está funcionando Entonces tienes que Conocer Esta etapa ¿No? Porque la gente Tiende a pensar Que el niño De seis, siete, ocho Es como el niño De tres, cuatro, cinco Pero más alto Y no lo es Es completamente distinto Y por eso Que hay esa necesidad De conocer Para poder acompañar Porque si no Ocurre conflicto A mí me parece brutal Que tengas Estas mentorías Nos parece Pues una maravilla Yo te lo agradezco De corazón Y sobre esto Que dices Yo es verdad Que decía Esto es porque Yo hablo mucho Decía Me hablan tanto Porque yo hablo mucho Pero no La realidad es que Al final Responde a una necesidad Suya Y bueno O sea Me ha encantado Conocerte Bueno Tenéis Su recurso Para comprender Mejor esta etapa De seis a doce En el bundle Creo que Tú le llamas así Conoce la etapa ¿Sí? Conoce la etapa De seis a doce Conoce la mente razonadora Conoce la mente razonadora La mente razonadora Genial Es verdad Que yo No entiendo A no acordarme De los nombres Y bueno Pues hay Su recurso Simplemente Su recurso Que da muchísimos tips Yo es lo que digo siempre Que ya vale El precio del bundle Que son Veintitrés euros Que en total Todos los recursos El suyo El de Bueno El mío El de mi pareja El de Miriam El de todas Las compis Que estén aquí Que alguna He visto Que nos ha visto En directo Pues ya Varen más De setecientos euros O sea Lo hacemos Esto Pues para acercaros Lo que acaba de pasar Ahora aquí Para acercar Yo Para acercar a mi comunidad A persona A una persona Como Alessandra Que me parece Un lujazo O sea Muchísimas gracias Por habernos dedicado Esta media hora De tu tiempo O sea Estoy Bueno Ilusionadísima Y nada O sea Yo In love Y creo Que a mí Yo por mi experiencia Haber entrado en este bundle A mí Me está sirviendo De mucho Conociendo a mis compis O sea Que a vosotras También O sea Os lo digo O sea Os lo digo De corazón Que yo A cada recurso Que descubro Cada recurso Del que me enamoro Y que puedo aplicar A mi familia A mi vida O sea Que Si no lo tuviese Porque soy autora Lo compraría Sí Las cosas como son Porque de verdad Está maravilloso Autocuidado Para el adulto Cuidado para los peques De todas las edades También hay imprimibles Cuidado de pareja Porque hay un ebook Que es de pareja Ahí lo dejo Porque a veces La pareja Es un estudiante Tiene que estar Genial Y me ha gustado Mucho también Tu ebook Que he visto Que trabajas La cuestión Más sensorial ¿No? El del olfato De la visión De tanto Fale Ah que interesante Voy a leer Con mucho cariño Porque he leído Así rápidamente Pero lo voy a leer Con más cariño Y lo voy a recomendar A mis clientas Porque Cuando yo Pago a la mentoría Tiene dos partes Tiene la parte Que vamos a hablar De niño De la relación Pero también Tiene que haber Una parte Para ellas Siempre Porque Lo que ocurre Es un desequilibrio ¿No? Como tú ya sabrás Hay un desequilibrio Y si existe un desequilibrio La mamá No va a conseguir Atender a mí Entonces Hay que también Tratar De la mamá Siempre Y bueno Yo empecé ahí Mi camino de terapia De pues ya Siete años Van ya de terapia Continuada Pues ahí sigo Siempre aprendiendo Y siempre Profundizando Un poco esta parte Que al final Creo que Somos Bueno Creo que Montessori No sé cómo lo dice Montessori exactamente Pero sé que Montessori Habla de lo que se llama El adulto preparado ¿No? Y que tú también Lo incluyes en tu ebook Entonces Al final Somos los responsables De nuestros hijos Tanto a nivel legal Como a nivel Puro y duro ¿No? Real De lo que estamos Viendo aquí Y en Somos de su fuerte Monseñor Sí Y creo que al final Pues está en nosotras También ese cuidado Te agradezco Haber estado aquí Si tenéis cualquier duda Tenéis en su O sea Os la recomiendo Que la sigáis Mil por mil Y que conozcáis Su trabajo ¿Vale? Y el bundle Lo tenéis En su bio En la mía En la de cualquiera De las dos Cualquier duda Que tengáis Tanto a ella Como a mí Nos escribís Como veis Alejandra Perdón Alejandra Se abre Perfectamente A hablar Y a recomendaros Pues bueno Cualquiera de sus trabajos Así que Encantadas De teneros Encantado De haberte tenido aquí Alessandra Si quieres decir Algunas cositas más Te dejo Este ratito Muchas gracias Encantado Bueno Como te he dicho Muchas gracias Por la oportunidad Por llegar aquí A tu público Imagino que Y en el momento Por hablar de mi mentoría También Ha sido muy generoso De tu parte Y bueno Que compras la banda Compras la banda Muchas gracias A ti Por estar aquí Nos seguimos viendo Porque yo te seguiré Y estaremos en contacto Vamos Segurísimo Gracias a todas Por haber estado aquí Os la voy a dejar etiquetada Abajo Para que la podáis seguir ¿Vale? Muchísimas gracias Chao, chao Chao Muchas gracias Hasta luego